Al igual que en años anteriores y en coordinación con autoridades educativas, profesores de Sonora contribuyen a que la evaluación docente 2018 se realice con orden y normalidad. Más del 90% de los profesores aprobaron la primera etapa de este año en el rubro promoción, la cual incluyó a 2,335 docentes de nivel básico y medio superior. Además, para el ciclo 2018-2019 en el rubro de ingreso al servicio profesional docente, participaran 8,679 aspirantes que se inscribieron y cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria. Los maestros y maestras de Sonora se preparan constantemente para ser mejores cada día, lo que se traduce en la mejora continua de la calidad del servicio que se presta en las escuelas. Bajo este panorama, el gobierno de Sonora les festejó el Día del Maestro y reconoció que esta disposición beneficia a más de 600,000 alumnos que acuden a las 4,706 escuelas de educación básica y media superior en la entidad. En la ceremonia se entregó la medalla Amadeo Hernández Coronado a 231 maestros y maestras de Hermosillo que cumplieron 20 años de antigüedad. Con información de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.